Buen día con todos. Bueno, agradecemos a los presentes por su tiempo y por su apertura en recibir esta breve charla. Bueno, estamos acá presentes con David, ingeniero preventa de la solución de Citrix, y Lorena Velasco, PM del área Cloud de Licencias Online. El objetivo de la sesión es poder actualizarles acerca de las nuevas actualizaciones de Citrix, algunos cambios que se están ejecutando desde la marca, y poder aclarar consultas para irlas dialogando, que ustedes tengan claridad de que seguimos trabajando con la marca, si es, en verdad, Citrix está realizando algunos cambios para bien de la solución. Justamente es el objetivo. Dejamos abierto el espacio para poder ir aclarando las consultas que tengan y damos continuidad a esta charla. Mi querido David. Gracias, Ebe. Buenos días con todos. Gracias por unirse a la sesión. Acá, como lo dice Ebe, vamos a estar topando justamente los temas que corresponden a la parte de Citrix. Como saben, Citrix ha venido teniendo algunos cambios durante este último tiempo, sobre todo. Y claro, nosotros queremos socializar esto con ustedes para que lo puedan tener en cuenta. Como dice Ebe, fortalecer el mensaje. Actualmente, digamos, estas oportunidades siguen vigentes y el mercado está en busca de esto de una forma bastante recurrente, ¿no? Porque vemos que el tema de ciberseguridad se alinea mucho con este tipo de entrega de recursos, de entrega de información. Entonces, es importante estar alineados con eso, darles este mensaje, sobre todo de refuerzo del fabricante, ¿sí? Voy a apagar mi cámara por fines de temas de ancho de banda, por cualquier tema. Igual, cualquier duda, están ahí abiertos los espacios para que nos lo hagan saber. Voy a arrancar la presentación. Ok, en este caso, justamente colocamos a la parte de liderar la revolución tecnológica con Citrix, ya que acabamos de ver que, por ejemplo, este es un, digamos, un breve ejemplo de cómo ha venido cambiando todo lo que es las aplicaciones, la tecnología a lo largo del tiempo, ¿no? De hecho, vemos que este caso nos habla de cómo en los 90 se demoraban 8.95 segundos en hacer un cambio de pit dentro de lo que es la Fórmula 1, ¿no? Va pasando el tiempo. Obviamente, mejoran procesos a nivel de la parte mecánica, procesos a nivel de la parte tecnológica, procesos con respecto a cómo deben acoplárselos, digamos, los ingenieros dentro de cada pit stop. Y todo esto, lo que entrega es, digamos, una eficiencia mucho más fuerte dentro de lo que es el proceso, ¿no? Es decir, de lo que tomaba casi 8.90 segundos, esto es el récord mundial. Vamos a ver que es 1.78 segundos. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Es que dentro de lo que es el ámbito empresarial, dentro del mundo justamente de las aplicaciones, hay una tendencia muy fuerte a poder ir teniendo esta onda de poder ir acoplándose a la evolución del mercado, ¿no? Poder estar en línea con esto. Entonces, dentro de eso vamos a ver que el portafolio de Citrix, justamente con estos cambios que han venido pasando, se consolidó, ¿sí? Se consolidó, ¿con qué fin? Con el fin de, digamos, consolidar funcionalidades, capacidades y en sí la consolidación del servicio como tal, ¿no? Entonces, aquí hay distintos ámbitos que vemos que dice valor para el cliente, enfoque de ventas. Por ejemplo, si nos vamos a la parte de la funcionalidad, ¿cuál es el valor para el cliente? Resolver desafíos y casos de uso adicionales. Esto porque vamos a ver que en el licenciamiento, por ejemplo, ya se consolidan varios productos, ¿no? Antes el portafolio de Citrix, digamos, que estaba con unos 120 SKUs, hoy en día son tres, básicamente, ¿no? Entonces, esa, digamos, esta parte de hecho que, por ejemplo, las funcionalidades se consoliden en un solo SKU. Antes adquiría, por un lado, las licencias de virtual apps, por otro lado, las licencias de virtual desktops, ¿sí? Y tenía que ir adquiriendo a sí mismo los Netscaler. Hoy en día, todo esto está consolidado, como les digo, en tres SKUs, que es básicamente la estrategia que Citrix está poniendo a disposición de los partners. Bueno, realmente vendrían a ser acá dos SKUs, porque este último que vemos que dice Citrix Platform License, realmente es un SKU que, digamos, para clientes de la TAM, tal vez uno o dos apliquen realmente, ¿no? Porque este es un requerimiento que va en pro de clientes que tienen un número de usuarios enorme, ¿sí? O sea, empresas de enorme calibre. Entonces, en este caso, las empresas reciben directamente la invitación de Citrix y esa se llama Citrix Platform License, ¿no? Entonces, aquí se habla de una consolidación de todos los servicios de un modelo premium, básicamente. Entonces, digamos que este, como tal, no lo vamos a tener tanto en cuenta, pero sí es una referencia de que está ahí disponible, ¿no? De pronto no para la TAM, pero está ahí disponible. Entonces, aquí vamos a ver que, por ejemplo, nos vamos a estar enfocando, ¿cómo lo dice esta gráfica? 10% Private Cloud, 80% Hybrid Multi Cloud. Y bueno, este 10% no lo toparíamos, ¿sí? Entonces, aquí si nos fijamos, dice, menos de 1000 Perpetual License se mantiene el, o sea, se habilita el mantenimiento. Es decir, se mantiene el mismo licenciamiento, menos de estas 1000 licencias. Mientras que, digamos, para los otros casos, y aquí hay un tema en el que vamos a ver que, por ejemplo, permítanme, hay una referencia a lo que es un asterisco aquí, ¿no? Que hace referencia a que, por ejemplo, si queremos establecer el Citrix Universal License o el Multi Cloud License, debemos tener mínimo 250 usuarios, ¿sí? Para nuestra realidad, digamos que hay algunos clientes que de pronto pueden estar entrando en ese número de licencias, en ese número de licenciamiento. Y aquí ya les voy a ir mencionando cuáles son las grandes ventajas, ¿no? Porque, obviamente, esto conlleva una consolidación, como les mencionaba antes, de lo que son los servicios, de lo que vienen a ser productos que antes eran están alone, están consolidados en este licenciamiento universal. Y por otro lado, vemos este más pequeñito que dice Citrix for Private Cloud. Entonces, aquí hablamos de los features básicos, los features de core, ¿sí? Y permite hacer un despliegue o bien en la premisa o bien en la nube, digamos, a través de un esquema híbrido, ¿no? Entonces, aquí voy a detallar un poco más los casos de uso. En esta parte, como vimos, vamos a estar topando lo que antes se conocía como desktop as a servir, virtual apps and desktops, VDI. Hoy, esto básicamente es el Citrix Universal License, ¿sí? Todo lo que veamos como virtualización de aplicaciones, de escritorios, o todo lo que antes tenían estos nombres diversos, hoy básicamente se conoce como Citrix Universal, ¿no? Entonces, en este caso, hay casos de uso reales y prácticos que se presentan en la vida diaria. Ahí, por ejemplo, les voy a poner de referencia este que siempre me parece muy interesante mostrarle. Permítanme darles... Ok. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que está mencionando esta persona? Es que él trabaja en Sony Pictures y básicamente tiene distintos componentes para acceder a su espacio de trabajo, ¿sí? Entonces, ahí, bueno, de hecho, si van viendo una traducción, ahí dice que usa una tablet. Aquí, ¿qué es lo que más me interesa mostrarles a ustedes? Es el tema del Team Client, ¿no? Por ahí, justamente, está el Team Client. Ese Team Client se conecta a las oficinas de Washington, que está justamente el data center de Sony Pictures, ¿sí? Entonces, este es un Team Client que, digamos, tiene requisitos básicos, pero realmente la computadora que le entregan a esta persona, como es un diseñador de pelo, diseñador de temas de Pixar, justamente le entregan una máquina con 280 gigas y 8 cores. Entonces, es una máquina enorme. Pero, como dice en el video, la razón principal de la entrega de esto es por seguridad. O sea, si le roban todo este setup, él a la final pierde los componentes físicos, pero toda la información está resguardada en el data center de Washington, ¿no? Entonces, ese es el valor real que, digamos, podemos ver en estos escenarios. Otro, normalmente va del lado de lo que viene a ser la entrega, ¿no? Cuando abrimos nuevas sucursales, por ejemplo, entregar Team Clients que no tenga que estar instalando nada específicamente es una gran ventaja. Y, de hecho, muchos de los clientes tienen como referencia eso de Citrix, ¿no? Es decir, poder abrir inmediatamente tiendas sin tanto desgaste. Porque yo lo único que hago es entregar los equipos y decir que consuman los escritorios que están dentro de los data centers. Entonces, en temas de productividad, en temas de seguridad, este tipo de soluciones son muy eficientes, ¿no? Y nos permiten ir cubriendo varios aspectos. Acá siempre hay una mejora continua de la experiencia del usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver esta parte que es el HDX High Definition Experience. Este es el protocolo que Citrix lo venía manejando desde hace 30 años, ¿sí? Esto no ha cambiado, de hecho, con la compra que tuvo ni nada por el estilo, ¿no? Acá hay que recalcar que, por ejemplo, este protocolo es un protocolo que nos permite trabajar en condiciones muy, muy bajas de ancho de banda. De hecho, muchos de los clientes de Citrix son clientes que tienen condiciones de anchos de banda un poco pequeños, digamos, y ocupan este tipo de servicios. No por el lado de la seguridad específicamente, sino por esa experiencia de usuario. Por poder entregar, digamos, de forma eficiente aplicaciones. Poder imprimir algún servicio dentro de una impresora a través de una máquina virtual. Es decir, hay distintas formas de ir cubriendo lo que viene a ser un escenario de virtualización. También, por ejemplo, hoy vemos mucho lo que son los call centers. Esto no se veía antes de la pandemia. Después de la pandemia comenzó a explotar todo esto tremendamente, ¿no? Es decir, los call centers antes consolidaban todos sus agentes en lugares específicos. Pero luego de esto, digamos que la posibilidad de hacer un teletrabajo siendo un agente de call center ya se abrió totalmente, ¿no? Entonces, simplemente les decían, conéctate con esta VPN y haz el trabajo desde allá. Pero el problema de ahí es la pérdida y esa experiencia de usuario que la VPN, por ejemplo, te entrega en ese tipo de servicios. Acá, ¿qué es lo que Citrix mejora? Es justamente esa capacidad de poder trabajar en anchos de bandas reducidos y poder mejorar ese performance, ¿no? Igualmente, temas de GPUs. Hemos visto mucho casos prácticos, por ejemplo, de universidades o empresas de petróleos que buscan comprar alguna máquina con recursos muy grandes y de pronto se decantan por este tipo de soluciones, por alguna capacidad o bien de seguridad o bien desde el lado de poder tener movilidad empresarial, ¿no? No necesariamente tener un equipo con unas capacidades enormes para consumir un servicio, sino poder tener esa capacidad de gestión y movilidad. Es decir, conectarme desde cualquier dispositivo y tener una experiencia de usuario, digamos, recurrente, ¿no? En este caso, también vamos a ver que la parte de los controles de política, o sea, la parte de lo que es la seguridad en sí, es un tema re básico, ¿no? Hoy con todos los temas que han suscitado, por ejemplo, con los otros vendors, acá Citrix ha tenido una gran ventaja con todo este empuje de la ciberseguridad, del Zero Trust Network Access, porque básicamente, digamos, que con este tipo de soluciones podemos ir cubriendo este marco de trabajo, ¿no? A la final aquí yo puedo ir seteando capacidades que pueda tener la plataforma para, digamos, grabar sesiones o mapear unidades de clientes que estén dentro de ese escritorio virtual, permitir dispositivos USB, este es un dato bastante relevante, porque va muy en pro, por ejemplo, con el tema de la ley de protección de datos, que hoy en día también se hace mucho énfasis, ¿no? Poder bloquear periféricos para permitir o no el uso de los mismos, desactivar, por ejemplo, el Control-C, Control-V desde un espacio de un escritorio de trabajo, y esto simplemente con el fin de mejorar esa parte de la seguridad, ¿no? Conectar impresoras de cliente, ¿sí? Si yo estoy con mi escritorio que puede estar en cualquier lado, poder conectar la impresora que está al lado mío, ¿no? Es decir, independientemente de cómo esté distribuido y yo esté accediendo, poder tener esa experiencia nativa de uso de los recursos, los periféricos que pueda tener acá, y directivas de acceso adaptable, ¿no? Entonces, en este caso hablamos, por ejemplo, de todo lo que es la parte de evaluar el acceso, ¿sí? Digamos, si yo quiero evaluar que una máquina pueda acceder a un recurso, saber si tiene un antivirus, si tiene los parches, si todo eso está activo o está permitido o habilitado, vamos a permitir el acceso, ¿no? Si eso no está disponible, no vamos a permitir el acceso. Entonces, en este caso, digamos que son temas granulares, van justamente en pro de lo que es un ZTNA, lo que hoy ya está poniéndose como referencia en muchos clientes. Esto ya Citrix lo venía manejando años atrás, ¿no? Entonces, son temas que van muy en pro de temas de seguridad, pero también en la parte de lo que es la experiencia de usuario. Entonces, como les decía, esto no es que se han ido dilatando o perdiendo estas oportunidades, porque siguen habiendo muchas oportunidades en el mercado de clientes que o bien necesitan cubrir la ley de protección de datos, o bien necesitan tener un acceso remoto seguro, o bien necesitan por algún tema de compliance grabar sus sesiones. Es decir, siguen habiendo los requerimientos de forma recurrente y esto va a seguir siendo así, ¿no? Porque el tema de ciberseguridad es un tema que simplemente va creciendo para cualquier empresa, sea pequeña, sea grande. Esto simplemente se va a dar de esa forma, ¿no? Entonces, por el lado de lo que es virtualización, como ven, hay un tema, digamos, de fortalecer lo que son los features a nivel de la parte de escritorios. Acá, por ejemplo, no puse la lámina de lo nuevo que está pasando, que es integración con la parte de Mac. Antes no había cómo poder poner escritorios bajo un Mac OS, que es el sistema operativo de Mac. Hoy en día ya se prestan ese tipo de funcionalidades disponibles para poder manejar esas integraciones. Igual Citrix está teniendo un partnership bastante fuerte con Microsoft. Entonces, por ejemplo, de lo que habíamos visto, lo que son los Azure Virtual Desktop, hay muchos de estos servicios están montados sobre las plataformas propiamente de Citrix, ¿sí? Entonces, eso es porque, digamos, a nivel de integración y de partnership hay una alianza muy fuerte, pero a nivel de funcionalidades, Citrix siempre ha sido muy reconocido, ¿no? Y tiene estas integraciones que normalmente nos permiten llegar a todo tipo de clientes, desde los más complicados hasta los clientes, digamos, más sencillos, ¿no? Y esto voy específicamente también a la parte de lo que es el mercado y la situación actual. Como saben, los competidores fuertes están por una situación también un poco complicada, ¿no? BIMWAR hizo el tema de, digamos, entregar la parte de la división de todo lo que es usuario final, los escritorios y todo esto, a Omnisa, que es una empresa que, digamos, está comenzando con esta parte. Entonces, ya no es que tiene un producto que está en el tema de virtualización de escritorios, de aplicaciones vigente. Y ahí con Citrix tenemos una oportunidad importante, ¿no? Eso como un mensaje, como para que lo tengan en cuenta, porque el tema de virtualización no está muerto. Y de hecho, el tema de la ciberseguridad ha revivido mucho de esto, ¿no? O sea, estas son tecnologías, si bien es cierto, un poco antiguas, pero que acá a la final nos va a entregar un tema de protección. Permítanme aquí que, esto va justamente con un tema. Bueno, ok. Bueno, ahí, teniendo esto claro, es importante ya ir a la parte del Netscaler, ¿sí? Antes, digamos que el portafolio, como les mencionaba, era diverso. Habían un montón de CKUs y realmente uno a veces se perdía en eso, ¿sí? Hoy en día, todo está reducido, básicamente, a los que vimos dentro de la lámina. Y ya les voy a mostrar más a detalle qué es lo que tiene cada uno de estos licenciamientos. Y en sí, los productos igualmente se reducieron a lo que vimos, ¿no? Virtualización de escritorios, de aplicaciones, desktop as a service, que es lo que vimos anteriormente. Y esta parte del Netscaler, que es un tema súper importante. ¿Por qué es importante? Porque nos permite cubrir todo lo que se está dando ahorita, ¿no? El uso de las aplicaciones es una demanda increíble. Por ejemplo, aquí está lo que es una aplicación basada en la parte de lo que son las súper aplicaciones, ¿sí? Esto de las súper aplicaciones lo dice Gartner, justamente como una tendencia de este año. Es decir, consolidar aplicaciones que puedan hacer varias funcionalidades dentro de la misma. Y esto lo vemos, por ejemplo, con el mismo caso de Elon Musk, con la parte de X, ¿no? El compra X, que es una red social, y hoy en día le está incluyendo funcionalidades de diverso tipo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que por detrás debe haber una arquitectura que te permita justamente tener estas aplicaciones siempre disponibles, ¿sí? Entonces, acá lo que nosotros manejamos es el Netscaler, ¿sí? Antes, bueno, antes se llamaba Netscaler hace como 10 años, después lo cambiaron a ADC, ¿sí? Y últimamente, hace un año y un poquito más, lo volvieron a poner Netscaler por el tema de nostalgia y todo esto, pero digamos que al final es un nombre que ha estado posicionado en el tiempo, ¿sí? Entonces, el Netscaler, como lo pueden ver en esta lámina, está orientado para cubrir escenarios, digamos, monolíticos y los de microservicios, ¿no? Entonces, si todo, aquí hay que poner un asterisco, ¿no? Todos los clientes necesitan sí o sí un balanceador de carga, al menos cuando sus aplicaciones van teniendo consumo recurrentes o van creciendo. Esa escalabilidad es implícita, ¿no? Es decir, no hay una arquitectura de aplicaciones que por detrás no tenga esto, ¿sí? Bueno, no necesariamente Netscaler, ¿no? Llámese en otros nombres, en Ginex o algún HAProxy, es decir, por detrás siempre hay alguna solución que nos permita habilitar esta disponibilidad en cualquier arquitectura, sea monolítica o sea de microservicio, ¿no? Y si esto no hay, es porque la aplicación es una aplicación que no tiene previsto un tema de escalamiento, ¿sí? Entonces, generalmente como en el ámbito empresarial, el objetivo es tener este escalamiento de forma implícita, acá vamos a ver que el Netscaler nos va a permitir cubrir estos dos mundos, ¿no? Todo lo que es entrega de aplicaciones web o aplicaciones on-prem, digamos, o tradicionales, que es la parte de aplicaciones monolíticas y todo lo que es el ámbito de microservicios, que es todo lo que se está dando ahorita, ¿no? Y esta parte es súper interesante porque, por ejemplo, todo lo de microservicios hoy en día se hizo muy fuerte porque es muy eficiente en el uso de recursos, nos permite integrar herramientas de automatización, nos permite justamente generar estos pipelines para lo que es la parte del DevOps, del DevSecOps. Entonces, esta es una tendencia en alza, ¿no? Porque las empresas, idealmente y principalmente, van a seguir generando aplicaciones de todo tipo. Entonces, aquí lo que nosotros, digamos, a través de estas soluciones vamos a estar generando es esa posibilidad de que esas aplicaciones estén disponibles de manera permanente o al menos, digamos, la arquitectura tenga estas capacidades para poder manejar esta disponibilidad, ¿no? Entonces, a nivel, y ese mensaje quiero que se lo lleven, porque en este caso de los proyectos de, digamos, balanceadores, hemos visto que hay una gran demanda de todo tipo, ¿no? Como les dije, esto está implícito en cualquier arquitectura de una aplicación que sea escalable. Entonces, normalmente suelen ocupar equipos que son de, digamos, de software libre o algún tema que no tiene las capacidades específicas de una solución de balanceo de carga o, digamos, de algún tema que se integre con lo que es escenarios de Kubernetes, con microservicios, ¿no? Entonces, en este caso, con Citrix vamos a ver que en el mismo equipo tenemos esa misma experiencia que puede ir generando esa administración, ¿no? Y con los ambientes de Kubernetes, microservicios, hay herramientas de automatización. Por ejemplo, para la creación de nuevos pipes, nuevas aplicaciones, nuevos elementos. Entonces, todo esto va en totalmente sintonía con lo que es la parte de estos elementos de microservicios, ¿no? Y eso quiero que se lo lleven, porque pueden haber muchos proyectos que hoy en día no lo estamos viendo porque tal vez no teníamos esa claridad, ¿no? Dentro de lo que es la seguridad, digamos, de la aplicación y las APIs, también Citrix, dentro de su licenciamiento, maneja lo que es el WAV, ¿no? Un firewall netamente de aplicaciones. También se puede hacer la administración de los bots, ¿sí? Para ir protegiendo, por ejemplo, ataques de denegación de servicios que se puedan manejar. Temas de protección de APIs, lo que vimos de los microservicios, pero ya en temas de seguridad propiamente. Y también hay una parte de visibilidad y analítica. Esto es del ADM. Antes, esta parte era licenciada, ¿sí? Hoy, con todos estos cambios que Citrix ha tenido, ya no tiene una licencia como tal. Es decir, yo simplemente contrato los equipos BPX, lo que necesiten, y está implícito ese licenciamiento de lo que es el análisis de las aplicaciones, ¿no? Entonces, ya no tengo que ir, digamos, considerando licenciar estas aplicaciones que antes también tenía un costo importante a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, eso también dentro de estas nuevas versiones va a estar implícito, lo cual es muy favorable, por ejemplo, para ir atendiendo ciertos casos específicos. También hay el NetScaler Console. Esto es igualmente relativamente nuevo. Y qué es lo que nos permite es tener la consola del NetScaler como servicio, ¿sí? Entonces, dentro de esto, digamos que es para poder manejar el ADM, para poder hacer algún despliegue automatizado, por ejemplo, ¿sí? Entonces, dentro del NetScaler Console, se pueden ir igualmente teniendo algunos elementos, digamos, disponibles como servicio para ir manejando estas integraciones con los equipos que tengamos en la premisa, con la visibilidad que podamos tener de las aplicaciones. Entonces, es muy interesante esa parte que también Citrix ha puesto a disposición dentro de esto, ¿no? Dentro de lo que son nuevas suscripciones de Citrix y NetScaler, justamente vamos a ver que, como les decía, se manejan estos dos licenciamientos, ¿no? El Citrix Universal Hybrid License y el Citrix Private Platform. Este Platform License es el que les comentaba que tiene todos los features, ¿no? Entonces, a nivel de funcionalidades, vamos a ver que el licenciamiento se redujo a esto. Los 120 y pico SKUs, básicamente está orientado en este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a ver que, por ejemplo, este NetScaler Fixed Capacity va a estar entregando solo equipos ADCs, o sea, solo NetScalers. Y esto es porque podemos ir atendiendo aún requerimientos de clientes que tengan una necesidad de equipos físicos o equipos virtuales y no necesiten nada más. O sea, no necesiten cubrir el tema de, por ejemplo, la parte de virtualización o algo por el estilo, sino solo la parte de lo que es el NetScaler, ¿no? Entonces, en este caso, se puede igualmente vender los BPX1000. Ah, ahí, importante. El BPX1000 es el equipo, digamos, de menor capacidad que quedó disponible dentro de todos estos ajustes de licenciamiento y eso es una consideración que hay que manejarla, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes pueden tener clientes que tengan 150 megas de ancho de banda o algo por el estilo y ver como una opción el BPX200, que antes era una opción, en este caso, ya no está disponible, ¿sí? Entonces, si tenemos ese tipo de escenarios, es un BPX1000. Entonces, ahí la recomendación sería más bien ir, digamos, entregándole al cliente distintas posibilidades sobre ese mismo equipo, ¿no? Es decir, que haga balanceo, que haga de pronto gateway, ¿sí? Entonces, con eso vamos subiendo esa capacidad de consumo del equipo y de pronto entregar una mejor opción en este caso. Por otro lado, está el Citrix for Private Cloud, ¿sí? Este es el que veíamos en la bolita un poco más pequeña. Esta hace referencia, por ejemplo, netamente a lo que es virtualización de escritorios de aplicaciones en escenarios on-prem, principalmente, ¿no? Entonces, hay varios clientes de Citrix que aún mantienen este tipo de infraestructuras por algún detalle de aplicaciones o algo específicamente, ¿no? Entonces, para esos casos, por ejemplo, se puede mantener este tipo de licenciamiento, que es un licenciamiento orientado netamente para lo que es la parte de Private Cloud. O sea, poder manejar solo esto que es virtualización de escritorios de aplicaciones, netamente. Por otro lado, si vemos más a la derecha, está el Universal Hybrid Multicloud, ¿sí? Entonces, en este Universal Hybrid Multicloud, vemos que las opciones son un poco más amplias. Es decir, ya no solamente está la parte de virtualización de aplicaciones y escritorios. ¿Qué obedece si se fijan a estos dos ítems iniciales, no? Que es el tema del HDX, Policy Control, Adaptative Authentication, ¿sí? Y el IT Manage. Es decir, esto se habilita dentro de lo que son los escenarios de virtual apps and desktops que antes nos conocíamos. Ya cuando hablamos del licenciamiento universal, como les mencioné, hablamos de un licenciamiento que tiene capacidades un poco más amplias, ¿no? Entonces, aquí ya hay la posibilidad, por ejemplo, de habilitar un esquema híbrido. Es decir, si tengo infraestructura en mi premisa y también tengo en AWS, en Azure, poder generar esa disposición híbrida de lo que es escritorios o aplicaciones, ¿sí? Igualmente, lo que es del MDM. Esta solución, antes Citrix la había matado. De hecho, en diciembre del anterior año, había anunciado que ya no iba a seguir. Pero cuando hubieron todos estos cambios, dijeron que iban a continuar con este tipo de soluciones, ¿no? Y es porque, claro, en el mercado hay una demanda importante de todo lo que es la administración de dispositivos móviles por justamente la situación, ¿no? Ya el perímetro es las personas y con eso, básicamente, lo que hay que proteger es ese dispositivo que está con las personas. Entonces, bajo ese concepto, Citrix decidió mantener esta solución activa y está dentro de este licenciamiento universal, ¿no? Entonces, antes tenía que comprar 250 licencias, digamos, de Virtual Apps and Desktops, 250 licencias de este Enterprise Mobile Management, ¿sí? Y si quería el Netscaler, también tenía que comprar por aparte. Como ven aquí, también el Netscaler está incluido dentro de este licenciamiento universal y también esta parte que dice Netscaler App and API Observability, que es el Netscaler Console realmente. Este es lo que, digamos, podemos tener como un ADM ya a nivel del Citrix Cloud. El ADM es la parte de poder visibilizar el riesgo de las aplicaciones. O sea, más que el riesgo, poder ver qué es lo que está pasando con las aplicaciones, ¿no? Si una aplicación tiene algún problema de ancho de banda o algo por el estilo. Entonces, en esta parte, como ven, el licenciamiento universal es más completo y permite cubrir escenarios, digamos, con esta licencia, escenarios diversos, ¿no? Virtualización de aplicaciones, MDM, temas del mismo Netscaler. Aquí hay que recalcar en el Citrix de Universal License, este que dice Netscaler Application Delivery and Security, es un BPX1000. O sea, viene un BPX1000 Premium justamente para desplegarlo, ¿no? Entonces, esto es parte de este licenciamiento que, digamos, se considera. Por aquí hay un asterisco que este licenciamiento universal es a partir de 250 usuarios. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que si vemos un cliente que, digamos, tiene 100 o 150 usuarios y es un tema nuevo. Pero, en este caso, habría que ver una opción tal vez distinta, ¿no? Porque el licenciamiento universal como tal aplica a partir de los 250 usuarios. Aquí en el país sí hay varios clientes que tienen esos escenarios. Entonces, digamos que en el tema de renovaciones o eso, tal vez el universal puede ser una opción más conveniente, ¿no? Porque de pronto podemos consolidar ese licenciamiento y ya no estar adquiriendo distintas soluciones por distintos de ese caos, ¿sí? Y este último que vemos, que dice Citrix Platform, este sí tiene todos los vistos. Pero, básicamente, es como que para la TAM no existe, ¿sí? Y eso que quede un poco claro porque, como les decía, este es el asterisco que pone Citrix, que solo es bajo invitación, ¿no? Entonces, clientes muy, muy grandes realmente reciben este tipo de invitaciones. Acá en la TAM, de pronto, uno, dos, tres de toda la TAM reciban esa invitación, pero no más, ¿no? Entonces, por eso les decía, no les den mucho bola a esta parte del Citrix Platform, ya que más bien está orientado en otro ámbito, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros nos estaríamos enfocando en el Citrix for Private Cloud, que sería la parte de lo que es Virtual Apps and Desktops, y el Universal, ¿no? Que tiene este asterisco de a partir de 250, pero nos puede entregar posibilidades diversas, por ejemplo, para ir cubriendo distintos ambientes, ¿no? Aquí hay una, igualmente, rutas de migración con respecto a lo que son esas suscripciones, como para tener claro los escenarios, ¿no? Por ejemplo, esta parte menciona que no hay TTUs. Como saben, el TTU era el SKU que mencionaba un tema de poder mejorar la plataforma, un upgrade de plataforma, ¿no? Entonces, en este caso, eso ya se acabó. Ya, de hecho, los Netscaler antes manejaban el crecimiento, digamos, por los throughputs, ¿no? Eso tampoco, ya está disponible. Es decir, hoy se compra un Netscaler y si quiero crecer en capacidad, debo comprar el Netscaler del siguiente rango, ¿sí? Ya no hay esos upgrades, ni de licenciamiento de Virtual Apps and Desktops, ni de temas de Netscaler. Todo esto está, digamos, en el pasado. Ya no lo consideramos, ¿no? Las nuevas ofertas se posicionarán para los clientes en el momento de la renovación, ¿sí? Las oportunidades de expansión se identifican de acuerdo a los planes de los clientes empresariales y a los partners. En este caso, vamos a ver que igualmente hay escenarios de clientes y las alineaciones de acuerdo a las suscripciones, ¿no? Entonces, cualquier licencia de suscripción híbrida o en la nube de más de mil licencias perpetuas, se puede habilitar el Citrix de Universalize. Aquí realmente es de más de 250 licencias. Es decir, aquí cualquier cliente en ese escenario podríamos irlo considerando como un cliente de Universalize, ¿no? Entonces, puede ser que haciendo el ejercicio sea mucho más conveniente. Porque, por ejemplo, en estos escenarios, digamos, si yo tengo 600 clientes, 600 cuentas, ¿no? Entonces, ahí debería cotizar las 600 licencias de la parte de Virtual Labs and Desktops. Digamos, un BPX1000 para que pueda hacer de gateway para el acceso a estas 600 licencias. Y también lo que era la parte del, digamos, del monitoreo o la analítica de eso, ¿no? Entonces, hoy en día, esta parte ya está consolidada dentro de lo que es el licenciamiento universal, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que es a partir de 250, ¿no? Si no se trata de una renovación. Aquí, cuando hablamos de OPT, son, digamos, cualquier licencia opcional o adicional. Entonces, aquí la recomendación es renovar. De forma predeterminada se cotiza a los clientes también lo que es Citrix for Private Cloud. Como veíamos, el for Private Cloud solo tenía los dos vistos, ¿no? Lo que es la parte de Virtual Labs and Desktops on-premise. Entonces, esto normalmente es para, digamos, ambientes en premisa, ¿sí? Que es renovar esto que vendría a ser Citrix for Private Cloud. Igual, debajo de las mil licencias perpetuas, ¿sí? Esto era sobre las mil licencias, debajo de las mil. Bueno, realmente sería debajo de las 250 licencias. Se puede igualmente mantener lo que es el mantenimiento Esto es hasta que Citrix lo ponga dentro de un PND, ¿no? Y diga que esto ya está por, digamos, concluir la vigencia de su licenciamiento como tal. Y toda la parte de cualquier producto independiente de Citrix solo se permiten renovaciones únicas hasta el diciembre del 2024, ¿sí? O sea, clientes que, por ejemplo, tenían el Mobile Device Management o el Citrix Endpoint Management o el SPA o algún producto stand-alone. Esos solamente se permiten renovar hasta esta fecha, ¿no? De ahí, lo que conllevaría es, digamos, enregar una oferta con un licenciamiento nuevo. O sea, bajo lo que vimos anteriormente. Que en este caso sería Hybrid Multi Cloud, por ejemplo. O tal vez la parte de Private Cloud. Dependiendo de cuál es el caso de uso, ¿no? Esto va a depender mucho de qué es lo que se quiera estar habilitando, ¿sí? Y, bueno, ya para ir concluyendo, tenemos justamente, digamos, cuál es la referencia con respecto a este nuevo licenciamiento de la parte que está vigente. Y qué es lo que cubría antes, ¿no? Entonces, antes habrían estos Advanced, Advanced Plus, Premium, Premium Plus. Que eran licenciamientos que cubrían funcionalidades de forma específica. Sí, entonces, ¿qué es lo que vio aquí Citrix? Es justamente, digamos, en esta estrategia de consolidación y simplificación de SKUs. Ponerle a esto universal. Y todos los features que estaban embebidos en cada una de estas versiones, se lo maneja como un universal, ¿no? Entonces, es por eso que, digamos, esto ya está disponible como un SKU como tal. Entonces, con eso podemos ir cubriendo ya necesidades de forma específica y ir teniendo algún tema de la parte de lo que viene a ser este tipo de elementos, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, nos la comentan. Igualmente, ahí les voy comentando lo que me han dicho mis clientes dentro de lo que vienen a ser estas sesiones, ¿no? Acá, normalmente, la preocupación va de lado de cuando tenemos menos de estas 250 licencias, ¿sí? Entonces, ahí lo que deberíamos ir validando con el cliente es si existe algún tema de crecimiento, digamos, que esté contemplando como para tener esto dentro de la planificación, de pronto, de las licencias universales que manejemos con este cliente. O, a su vez, ver si está bien seguir por la línea del Private Cloud, ¿no? Si bien es cierto, como vieron, ahí no hay otras funcionalidades disponibles porque esto lo mostraba en esta parte, ¿no? En el Private Cloud tenemos lo que es el Virtual Apps and Desktop On-Premise, ¿sí? Y lo que es el soporte de la autenticación adaptativa y todos los temas de Virtual Apps and Desktop. Entonces, cualquier cliente que normalmente esté en esos escenarios se podría ir cubriendo con este tipo de licenciamiento, ¿no? Pero de ahí sí tenemos un cliente que tiene más de 200 usuarios. De pronto puede ser una buena opción ir planteando esta parte universal, ¿no? Porque acá hablamos de los productos que tiene Citrix y ya básicamente en un modelo Premium, ¿no? Antes, como veían, estaban las versiones Standard, Advanced, Advanced Plus y cada una de estas entregaba funcionalidades distintas. Hoy en esta parte del universal todo es Premium, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, la opción que en este caso está dando Citrix. Es decir, poder a disposición este tipo de plataformas de manera, digamos, más sencilla, ¿no? Esto va a depender mucho de los clientes y ahí también tener en cuenta esta parte del modelo CSP como tal. Aquí hay justamente anuncios del fabricante con respecto a lo que viene a ser la parte de ir teniendo fechas de vigencia con respecto al modelo. Si bien es cierto, puede ser una noticia mala en algunos casos ya que ya no va a haber un modelo de pago por uso como lo había antes sino se va a manejar bajo el modelo de suscripciones, ¿sí? Es decir, modelo de suscripción anual como tal, ¿no? Entonces, esto puede ser que en algunos casos sea, digamos, para algunos clientes un poco desfavorable pero ahí deberíamos irlo manejando de la mejor forma. Acá también les quería presentar esta parte brevemente que es, por ejemplo, un caso de uso de transición, ¿no? Esto que vemos que dice MRR License es las licencias que normalmente se manejaban a nivel on-prem. Entonces, aquí tenemos un escenario de licenciamiento on-prem donde se maneja las Premium o Citrix Virtual Apps and Desktop Premium o alguno de estos Netscaler, ¿no? Entonces, todo esto se consolida justamente en el licenciamiento universal, ¿sí? Y como les dije aquí, ya, por ejemplo, si quiero monitorizar aplicaciones ya no tengo que considerar las ADM. Eso es parte del licenciamiento que estoy teniendo del Citrix, Netscaler como tal, ¿no? Igual, dentro del licenciamiento universal, como saben, se integra el Citrix Endpoint Manager y se pueden ir cubriendo esos escenarios, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuáles son los principales elementos de resumen que nos debemos llevar de esto? Se implementa el nuevo licenciamiento en modelo anual basado en el negocio. Antes, como veían, era un tema pago por uso. Digamos que esto, en algunos casos, se lo va a ir revisando, pero principalmente el modelo que vamos a tener como tal es suscripciones, ¿no? Suscripciones anuales o cómo se lo maneja. Y también, digamos, identificar de forma adecuada lo que viene a ser la necesidad del cliente, ¿no? Porque de pronto yo a un cliente puede estar identificando que tal vez necesite un licenciamiento universal, pero realmente no necesita eso y solamente necesita la parte de virtual apps and desktop. Entonces, ahí ya va a depender mucho de ese escenario y es recomendable ir validando eso de la mejor forma, ¿no? Porque tal vez, como aquí hablamos de un licenciamiento universal y se consolidan varias funcionalidades, hablamos de un tema que puede ser un poco más costoso o representativo de un tema de un Citrix for Private Cloud. Entonces, ahí como mensaje, ir validando esto de la mejor forma, tener esta visibilidad con respecto a qué es lo que está pasando y con eso ir atendiendo de forma, digamos, de forma recurrente a esta parte, ¿no? Entonces, aquí igual les voy a dejar un código QR para que lo escaneen y nos ayuden respondiendo esta encuesta que nos igualmente nos va a servir mucho para seguir mejorando. En este caso, Lore, Ebe, por favor, si quisieran comentar algo, ahí está con los micrófonos abiertos. Gracias, Dave. Listo. Bueno, ahí concluyendo con lo expuesto por David, si queremos darles esa visibilidad, bueno, mejor dicho, que ustedes nos den la visibilidad de poder mantener sesiones uno a uno, ver los escenarios que se podrían dar con sus clientes, actuales clientes o potenciales clientes, y permitirles dar esta solución como alternativa para los requerimientos que tengan. De igual forma, nosotros les vamos a ir transmitiendo la información que nos vaya brindando la marca. Si bien es cierto, el modelo de CFP estaría vigente, se podría decir, hasta noviembre, sin embargo, hay actualizaciones que nos van haciendo para nosotros también transmitírselos. Sí, la idea es que ustedes nos ven a conocer cuáles son los escenarios y la marca tiene la apertura de hacer ese análisis, contemplar qué escenarios podrían mantenerse en un pago por uso y todo cambio va a generar esta expectativa de qué va a pasar, pero la idea es que ustedes nos vayan transmitiendo las inquietudes, nosotros las vamos escalando y al momento que Citrix lo socialice a noviembre, diciembre de este año, pues todos estar como súper pendientes y cuenten con nosotros para esos cambios. Adicional, chicos, gracias, Mieve. Adicional, chicos, también lo importante es saber cómo podemos seguir creciendo su bolsita de clientes o esos consumos que necesitan de nuestro lado, qué hace falta de la marca. Si bien es cierto, también Citrix tuvo algunos cambios en la parte de suscripción, pero digamos que en la parte de CSP estamos casi todo normal, pero siempre es importante saber ustedes que conocen el mercado y a sus clientes qué está pasando, si tal vez el mercado se ha detenido con el tema de Citrix en general, si están comprando otra marca, si están viendo otras alternativas u otros valores agregados. Eso es muy importante, esa retroalimentación nos hagan conocer a nosotros para saber qué nos está faltando y sobre todo poder devolver esta retroalimentación a la marca, ya que como ustedes saben, siempre es muy importante que desde la marca se transparente todo tanto a los distribuidores como a los proveedores de servicios, en este caso a ustedes. Entonces, chicos, sí me gustaría también conocer de la manera tan transparente de su lado en qué podemos apoyar para que estos consumos sigan creciendo. Muchos de ustedes están con nosotros ya algunos años en Citrix, muchos de ustedes tienen ese conocimiento, esa expertise en la marca, pero lo que ustedes requieran, por favor, o apoyo comercial, apoyo técnico, sé que la mayoría de ustedes cuenta con el equipo, pero también apoyarse con David para lo que necesitan. Entonces, nos quedaríamos atentos a sus pedidos, a sus dudas, a sus inquietudes, en la parte del chat, también en la herramienta. Ustedes tienen una celdita para realizar preguntas. Si tal vez tienen alguna duda sobre la charla impartida el día de hoy, por favor. Aquí veo una pregunta, justamente de uno de nuestros asistentes. Nos dice, ¿qué pasa en el caso de lo que son licenciamientos menores a 200 usuarios? Gracias, Jorge. Aquí, cuando hablamos de lo que son 200 usuarios, como lo mencionaba, son usuarios que podríamos analizar si entra dentro de esta parte del hybrid license, de la licencia híbrida, ya que, de pronto, el usuario tenga alguna planificación de crecimiento y tal vez de esos 200 crecer a 230, 250. No pronto, pero tener esa planificación. Eso, análisis es importante porque nos da las luces de saber si podemos darle un licenciamiento abierto al private cloud, que, como vieron, solo tiene estos dos features, pero de pronto puede ser la necesidad del cliente. O, si tiene ese crecimiento escalable, digamos, considerado, poder manejar un licenciamiento híbrido que tal vez le entregue mayores beneficios, porque ya no va a estar licenciando de forma independiente lo que necesiten estos casos. ¿Sí? Espero que ahí esté claro, Jorge. Veo otra pregunta. Dice, ¿desde el lado de Endpoint Management podemos generar algún negocio, digamos, como una solución stand-alone? No. En esta parte no se podría hacer una venta independiente de productos, como vimos, de licenciamiento. Hoy en día se compone de los dos SKUs que estaban justamente en la tabla que les mostraba. Entonces, realmente no hay una manera de ir cubriendo esto como una solución stand-alone, ¿no? Si en ese escenario, digamos, el cliente quiere cubrir esta parte, tal vez ahí sería conveniente ver si podemos ir cubriendo alguna necesidad adicional, algún caso de uso adicional. Entonces, todo va a depender de esta parte. Ok. Veo que con eso estamos solventadas las preguntas. Más bien, les agradecemos mucho por el tiempo. Estamos, como saben, a disposición. Ahí, igualmente, hay algunas oportunidades como les decía en el mercado. Entonces, cualquier cosa, por favor, nos comentan. Muchas gracias a todos por el tiempo. Gracias, chicos. Que tengan una linda semana, un lindo día, perdón, el resto de semana, lindo día, que les vaya súper bien y muchas gracias por el apoyo. Gracias, equipo. Gracias. Un buen día. Gracias.